porque los sirios van allí entonces el rey de Israel envió que el lugar que el malón de Dios había dicho ha sido hizo una y otra vez con el fin de cuidarse y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a su siervo le dijo no me declararéis vosotros quien de los nuestros es del rey de Israel entonces uno de los siervos dijo no rey señor mío sino que el profeta Eliseo está en Israel el cual declara al rey de Israel la palabra que tú hablas en tu cámara más y él le dijo mira donde está para que yo envíe a prenderlo y le fue dicho vea que él está en Notán entonces vio al rey allá gente de a caballo y carro y un gran ejército los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros entonces su criado dijo ah señor mío que haremos él le dijo no tenga miedo porque más es lo que están con nosotros que lo que están con ellos y yo lo hice y Dios te juego oh Jehová que abra con sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y aquí que el monte estaba lleno lleno de gente de a caballo y de carro de fuego alrededor de diseño diga alrededor mío diga alrededor mío está lleno de carro y de caballo alrededor mío alrededor mío suelta tu biblia suelta tu biblia vamos a sobra gracias gracias por lo santo un robo y un robo a tu biblia no tenga este gol no tenga este gol no tenga este llamado no tenga este gol un robo a tu biblia y un robo a tu biblia gracias para descenemos el fuego que está salvo perdido declaro la palabra deliberación sobre las vidas de esta iglesia sobre el pastor de esta congregación para que en el nombre de Jesús abra de los ojos para que entre en el secreto tuyo gracias Señor aleluya santo relujo gloria el segundo paso al Señor Jesucristo me lo pueden sentar ya no vamos ya no vamos gloria a Dios gloria a Dios alabando a Dios alabando a Dios gloria a Dios gloria a Dios conocemos la historia gracias papá que Israel se le prometió entrar a la tierra de Canaán porque tenía naciones vecinas poderosas aún cuando Moisés manda y Josué mandan ellos a los doce espías ellos van y acotriñan la tierra y dicen que la tierra es buena que aquí hay muchas abundancias diez vienen negativos diez vienen negativos Josué y Canaán dijeron no 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 esa gente nos vamos a comer como pan y traieron prueba de su fruto de esa tierra déjame decirme que hay que entrar al secreto de Dios debemos entrar al secreto de Dios venciendo lo imposible con lo invisible es el tema entrando al secreto de Dios para vencer lo imposible con lo invisible dice la fe claramente que es la certeza de lo que se espera y la condición de lo que no se ve gloria gloria a Dios en el mundo se me enseñó que hay que ver para creer hay que tocar para creer por eso le dijo Jesús haz con más con las puertas cerradas toma dijo si yo lo veo si yo lo veo que Él resucitó yo entro mis dedos en su costado para que Tomá entienda que Dios es Dios y que Jesús lo que Él dijo lo prometió lo cumplió con las puertas cerradas entró y le dijo vení aquí Tomá ay 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 hermano Dios ¿cuál es el problema tú? ¿cuál es tu problema? ay yo estoy segundito que ninguno de ustedes tiene más problemas que yo ay santo ninguno de ustedes tiene más problemas que yo más preocupaciones más más responsabilidad que yo ay 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 pero Dios a mí me gustó que me iba a dar un millón de todas y yo decrebo adiós amén gracias mi Dios ay papá porque Dios revela en el secreto en el caido de Él Dios te mete en el caido de Él aunque está moviendo el codo en el caido Él te mete y ve las cosas que van a suceder contigo si la vida dice que Dios es aquel hoy, mañana y siempre gracias papá 174 y mojo en el supermercado Dios viene y me revela que está cerrado con cintas que no tenga uno adentro a la 10 de la mañana hablando en mi casa unos 7 y 4 y topen y ellos traen unos 7 y 4 y mojo yo pongo la ropa y voy donde el maní el maní está entendiendo la señora yo digo venga acá caballero Dios me revela aquí va a matar una persona en este establecimiento y Él me puso atención y soltó la calculadora y soltó lo huí y se quitó los dentes y me dijo no lo que pasa es que hace dos meses en esa línea cayó una mujer muerta con un infarto o cardíaco Dios revela ayer, hoy, mañana y siempre cuando Eliseo está orando en Doctán porque aquí no quiere ir a Doctán en Doctán fue que los hermanos de José vendieron a José porque aquí no quiere ir a Doctán por el Doctán allí estaba Eliseo orando a Dios en el secreto de Dios Jesús dijo claramente en Mateo capítulo 6 cuando tú ores oras a Dios en el secreto del Padre y el Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público a su nombre ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Qué lindo Dios! ¡Aluya! ¡Oh, qué bueno! ¡Qué alma ahora que vive! Jesús dijo cuando tú ores ora en secreto ¡Santo! ¡Qué lindo Dios! ¡Pues si no quedo en Bochinche! ¡Ay! ¡Y en Chime! ¡Mira que me dijeron de esto! ¡Mira hermano! ¡Qué pulado es esto! ¡Gloria! 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 ¡Ni ando visitando hermano al menos que no sea un culto o una necesidad ¡Gloria! 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 Mi propia familia me dice en Santo Domingo cuando tú no buscas uno en Nueva York digo yo ando en los negocios de Dios ¡Gloria! 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 Preguntale a tu hermano que cada vez a todos ellos vayas por vivir porque Nueva York y todos los estados tienen el dividir de la cruzada de México ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria a Jesús! y los que no tienen papeles allá llaman aquí ¡Ni andenso! ¡Vuelve a migración hoy! ¡Me van a dar la residencia! ¿Sí o no? ¡Digo 20! ¡Vamos a su donación! ¡Que allá para acá vienen y me llaman! ¡Me viene la residencia! ¡No me pasa eso! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Los consejos! ¡El mochinchoso anda buscando que descubriera el secreto! ¡Gloria a Dios! ¿Sabes que no pude decirte todo lo que sentía ahí en la Cuba cuantier? Por un invierno techando ¡Los guess! Los disparó fue mi maestro de institutos del primer año ¡Gloria a Dios! Él fue mi maestro de institutos ¡Gloria a Dios! Tengo cuarto Cuatro años de historia él fué mi primer maestro y él venía de Manhattan y recogía a los 169, los que nos quedaban ahí en la noche, en la vigilia y una mañana de invierno fría, me dijo Jesús, que lo que tuvo que estar en el altar dale aplausos al señor que no puedo conocer a Dios cuando yo entregué a 95 cristianos en la ciudad de Nueva York que supe que mataron un copastor de dos tíos por chicharle un cheque dije yo yo tengo que conocer a Dios para que me cuide yo tuve una revelación en Santo Domingo antes de darme la residencia permanente y me dijo el señor no andes por donde tú andabas antes no andes por donde tú andabas antes no te juntes con la misma gente al menos que no sea dale el mensaje de silencio mantente en el secreto porque en el secreto Dios te dice muévete allí muévete aquí quédate ahí ve allí gloria una familia que yo llevé en el 2009 llevo una familia hasta Guacán Puebla manejando una de esas bombas que ustedes tienen aquí y yo me llamaba yo le dije al señor en el secreto voy y él me dijo no ay gloria gloria a Dios gloria a Dios que lindo papá los asilios tenían guerra contra Israel había problemas serios de nación en ella sí y así están temperando su ejército gloria para asintiar a Israel gloria los ejércitos demoniastos están programando cómo derivarte cómo quitarte esa gracia si hay algo que el diablo te envidia es la santidad y tu gracia y tiene elegido de demonios cómo hacerte caer presentándote las ofertas al mejor postor en su bandeja de engaño y de traición para después decirte yo te lo dije gloria a Dios gloria gracias Jehová y el rey Asiria con su capacidad de cómo derribar una nación que desitea y está programando gloria y el rey Israel está tranquilo porque los pueblos es cuando hay la gente y la comunicación que está pagando el precio que está metido en la fecha gracias a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y que está metido en la fecha hermano gloria a Dios el evangelio el evangelio es de estar metido con Dios gracias a Jesús yo pasé una semana aquí en la Naciones Unidas guiando de una embajada en la ONU y yo me estaba acercando y hoy le dije Señor yo estoy seco llegué a mí que estoy seco muy seco ay papá gloria a gloria son ocho días sin ir a la congregación ay padre santo y poderoso orando cuando venía a las doce de la noche para las cinco de tarde otra vez despié estoy seco ay 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 llego y me entregan el cemento de la escuela dominicana me lo entregan y me dicen este cemento es tuyo hermano nosotros debemos de amela a la presencia de Dios gracias papá si algo pidió Eliseo antes de día y dice fue una doble porción gloria a Dios gloria a Dios y esa doble porción se está manifestando ahora en Eliseo aliento de la chaca para la bachada dice que los huesos de Eliseo un cadáver lo tocó y se paga vivo todavía la doble porción está en pie gloria chaval chaval gracias 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 y manda a la reina a Siria todas sus emboscadas y le fallan todas sus tácticas el enemigo tiene tácticas de cómo deslumbarte el Espíritu Santo te da con la antena a tu parada en la madrugada el Espíritu Santo dice de vosotros cuidado ay santo santo mal cuidado gloria a Dios en el 16 al 29 de Topping hace un año venían las masacres de una ganga Dios me lo arrepentó entran al 1661 y matan uno entran a los 1733 y picados unos picados de echadón en un par camino en el 176 pero yo primero solo dije 6 meses antes de mi familia encontrábamos en la presencia de Dios vieron ataques para el radio vieron ataques de ganga para el bloque y van a matar a todo el mundazo ay santo que lindo Dios oye que acaso estamos de rodilla estamos acaso de balde delante de Dios ay papá que lindo tu eres papá ninguno de las tácticas de rey Asiria pudieron hacer blanco contra ella gloria y se turbó despediré de Asiria se turbó como se turbó aquel rey allí en Mateo capítulo 2 cuando le dijo a los magos a donde nació el rey de los judíos donde hacemelo saber para yo y adorarle se turbó cuidado aquí tú le dices tu sueño cuidado aquí tú le dices tu revelación José empezó a decir a sus hermanos su hermano carnal dentro de su casa y empezó el cedo y empezó la envidia a su elevarse y le pusieron un nombre a José ahí viene el soñador vamos a matar al soñador déjame decirte que el soñador lo tiene Dios guardado en su mano nadie puede tocar al soñador al siervo al misionado eso le costó a José un proceso durísimo gracias papá gracias papá está hablando como la galla esta decimos nosotros oye ven acá ven acá quien de nosotros del rey de Israel quien quien fuego gloria santo y dicen los dos oye ese pastor cada día más se está llenando de iglesia los satanitas y le dicen oye podemos tirar de todo y nada pueden miren yo tengo un recordatorio en mi casa del santo 63 me lo regaló un satanita babalao en Venezuela y él tuvo una experiencia en la iglesia y se descarrió y fue a Cuba y hizo los siete niveles satánicos para matar al pastor y él me contaba en los momentos que yo terminaba la aplicación en un ratito él me decía de una vez rápido porque ahí estaba ya la goma para llevarme al hotel y él me dijo Nelson cuando yo le dije la verdad a este satanista al mismo diablo en Cuba a él lo sentaron en una cueva a las doce de la noche encima de una serpiente grande vieja con mucha cáscara y ahí era que lo sentaban a ellos y ahí venía satanás por detrás y le pedía la petición que lo que tú quieres que yo haga y él le dijo que mata el pastor jodado de tal y él dijo no y estoy enojado o nada dijo no puedo ahí entendió ese hermano que lo que estaba buscando era levarte 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 lo vas a hacer levarte lo estás intentando porque reyes síguese tu voz porque en total estaba un hombre de Dios en rodillas clamando los adiós para que desrever los secretos la intención del diablo gloria a Dios 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 y me dice él el verso ahí yo entendí que tenía que regresar para el alma de Evangelio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios se devolvió bendito a Dios ahí el pastor tiene como ocho muchachitos chiquiticos así gloria a Dios 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 soberano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios hizo al ángel a Satanás Dios hizo al ángel a Lucifer ahora él se convirtió en diablo Dios hizo un ángel gloria pero el mismo Satanás se hizo Satanás con rebelarse contra Dios gloria a Dios así el mismo gente que nos rebelamos contra Dios hay gente que nos rebelamos contra Dios contra Dios nadie puede contra Dios nadie puede gloria a Dios santo gloria a Dios 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 Yo le digo la verdad, con todo respeto. Yo no soy una gente que juega con Dios. Dios tiene unos juegos pesados. Dios tiene unos juegos pesados. Y cuando se trata de su obra, más. Se trataba del pueblo de Israel, ¿de quién? ¿De la niña? De sus ojos. ¡Adiós, Dios! ¡Qué lindo, Dios! ¡Qué lindo, Dios! Yo por eso digo una cosa. Gracias, papá. En la madurez que ha adquirido en el Señor, a mí no me gusta discutir. A mí me gusta ir, merced. ¡Señor! ¡Señor, vos por qué, Señor! ¡Amén! ¡Señor, vos por qué! ¡Aleluya! ¡Bien, justicia, Dios! ¡Gracias! ¡Gloria al vos, Mareluya! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias! ¡Qué lindo, Dios! ¡Señor, bendice! ¡Amén! ¡Pengoso, Señor! ¡De misericordia! Y tú sabes lo especial que es Dios, que esa misma persona te lo trae a tus pies o te llaman para decir todo lo que sucedió. Son promesas que hay desde Abaján. Quien te bendiga, yo no voy a abandecir, pero quien te maldita, yo no voy a abandecir. Y salieron a buscar al liceo a Dotán. Y Jessy, Jessy, que cuando Dios le llevó al rey, al general Labán, allí para que lo salara, Jessy, como vio que lo cogió, ninguno de los presentes se fue en secreto y le cayó atrás el rey. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cambia la gloria a Dios! ¡Cuidado que Dios te ve! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado que Dios te ve dónde va! ¡Aleluya! ¡Cuidado que Dios te ve dónde va y te mete! ¡Ay, solto! ¡Abre! Y dijo Jessy, ah, pero mi siervo turbó el corazón del general. Yo le digo, yo quiero eso. Y metí un embute allí en el camino. Y le dijo, mira, allí llegaron unos siervos de, a tus siervos, no quedaron ahí, no tiene nada que darle. ¡Guau! ¡Ay, madre, madre! ¡Guau! Echó, echó, echó la gloria de Dios por el suelo. ¡Padre, Santa! ¡Aleluya! ¡Padre, amado! ¡Liseo! ¡Está abogando todavía! Dice Jessy, ¿ahí es donde tú vienes, muchacho? ¡Ay! ¿Y por qué y eso en tu corazón porque las letras del amante vas a caer a ti, perdón cielo? ¡Las letras del amante vas a caer a ti! ¡Santo, aleluya! ¡Santo! Dice el año 22, que Dios revela los culpos de escondirlos, porque está en ti viernes, que vuelva a la luz. Dice el nuevo capítulo 3, verso 7, ¡Nadará Dios sin que antes se los revelen a sus siervos los secretos! ¡Gracias! Jesús perfeccionó bien a los discípulos para que sepan que ellos andaban con el jefe de los reinos y que iban a platicar del reino.